¿Qué es esto? Luis Iberico a universitario, la posibilidad se reactiva. Atención a la información que ha soltado Gustavo Peralta. Apenas terminó el partido, ni siquiera he hecho el video del partido, pero he decidido comenzar por esto porque creo que ustedes, muchos quieren saber del tema, Ruiz Díaz, y a veces algunos no tienen Twitter, no usan muchas redes sociales, Facebook, y a veces paran navegando por YouTube y se encuentran con mi video, y lo primero que ven es mi video, y les traigo la información que nos brinda el buen Gustavo Peralta que nos dice que Universitario de Deportes, y atención, Universitario de Deportes y Alianza Lima reactivaron su interés por Luis Iberico. Interés por Luis Iberico, Luke, 9, ¿qué pasó con Ruiz Díaz? Luke, esto no pinta bien, Luke, no es una buena noticia, porque yo quería a Ruiz Díaz, o yo prefiero Iberico, bien, no sé, pero tiene que ver, bueno, en realidad yo creería que sí, pero Gustavo Peralta dice, bueno, responde a un usuario que le dice, ¿Esto se debe a alguna mala noticia sobre Ruiz Díaz? La pregunta, ¿no? Y él le responde, no, las comparaciones entre la U y Ruiz Díaz no tienen nada que ver lo de Iberico con la pulga. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿entonces van a llegar los dos, Luke? ¿Significa que existe la posibilidad de que lleguen los dos? Yo esto lo veo bien complicado, que lleguen los dos veo bien complicado, porque ya la U, a ver, lo que la U, obviamente, estaría haciendo es un esfuerzo con Ruiz Díaz, pero seguramente este esfuerzo no, a ver, no, literal, no va a ser solamente de la U, ¿no? Es igual que con lo de Flores, ¿no? Tienen que buscar, ¿cómo se puede decir? Alguien que los auspicios o sustente, o que pueda colaborar con el tema del sueldo, como la marca que se ha dado con Flores, y bueno, lo mismo con Ruiz Díaz, ¿no? Pero ante esto, de todas maneras, tengo que decir, o bueno, con esta posibilidad de Iberico, tengo que decir que yo veo bien complicado que lleguen los dos, bajo mi criterio, bajo mi criterio, ¿ok? Por lo que se está dando tal cual, porque lo de Ruiz Díaz estaba, era imposible, luego parecía que podía llegar, o que habían empezado a negociar, luego, sí, se informó que habían aumentado mucho las posibilidades, y lo último que habíamos comentado, era que la posibilidad entre Ruiz Díaz y Universitario, en cuanto a su sueldo, o en cuanto a llegar a un acuerdo, los dos en todo caso, tiempo, lo que sea, estaba a un 90%, y sobre todo, dependía del Seattle, que no era poca cosa, pero estaba en la cancha del Seattle, para ver si Ruiz Díaz llegaba o no a Universitario. Luego, empezó a salir información de que no había llegado, que no iba a llegar. Yo en realidad, repito, sigo pensando que existe la posibilidad de que llegue a Ruiz Díaz, yo no descartaría esto, para nada, no lo descarto, no lo descarto. Es cierto que sale información por ahí que sí, que no, repito, la U no conviene, creo que de todas maneras, o mejor dicho, la U se ha manejado de una forma que muchas veces los fichajes han sorprendido. Porto Carrero, tú no te lo esperabas, Flores no te lo esperaba, se decía que no, el mismo Ferrari dijo que no se iba a dar lo de Edison Flores y finalmente se dio. Entonces, es muy relativo lo que se diga en cualquiera de los dos bandos, los que creen que sí, los que creen que no. Acá tenemos que ser objetivos o tratar de estar en el lugar medio. Lo que yo creo es que sí existe la posibilidad, sí ha aumentado la chance, lo de Ruiz Díaz se puede llegar a hacer, pero no está cerrado. Y al no estar cerrado, existe la posibilidad que Universitario se quede sin nada. Ante esto, la opción Luis Iberico no pinta mal. Pero gente, antes de continuar, también quiero decirles que recuerden, tenemos la meta de 40.000 suscriptores antes de finalizar Julio. Y si llegamos a 40.000 suscriptores antes de finalizar Julio, estaré sorteando la camiseta del centenario que puede ser tuya. Así que comparte el canal con más hincha de la U, gente crema, familiares de la U, en grupo de WhatsApp de la U, grupo de Facebook de la U. Así que comparte el canal y ayúdeme a llegar a esa meta de 40.000 suscriptores antes de finalizar el mes de Julio. Por otro lado, también me puedes apoyar dejando un like al video. Trata de llegar a 700 likes este video. Pues vamos a tratar de llegar a 700 likes este video. Ojalá que se pueda, deja tu like. De esa manera ayudas a la meta porque también así llegamos a más hincha de la U. A ver, Luis Iberico, que ya lo habíamos hablado de él como posibilidad en el canal. ¿Por qué ahora suena como opción a la U? Yo repito, para mí, sencillamente es esto. Opción A, Raúl Mario Ruiz Díaz. ¿Ya? Ruiz Díaz es la opción A. Pero no está cerrado. Ante esto, no sé si recientemente ahora o si ya la opción Iberico estaba y recién se ha vuelto a tocar, recién se ha filtrado entonces la información. Pero ante esto, ante esto, yo creo que Iberico pasa a ser la opción B entre comillas. Porque si no se da lo de Ruiz Díaz, parece que la U quiere sí o sí reforzarse. Ojo que esto, obviamente, es antes del partido de hoy. Yo solo espero que esta goleada no engañe, o mejor dicho, no cubra las deficiencias de cara al arco rival. A pesar de la goleada de hoy, yo sigo creyendo que existe un déficit de cara al arco rival. A pesar de que sí, hemos sido uno de los equipos con más gol. Hemos tenido muchas ocasiones que hemos desperdiciado. Y el día de hoy sí se cumplió contra Manucci, pero yo sigo pensando que es una tarea pendiente. Por lo que pienso que si la U sigue también, o tiene esa postura al igual que la mía y muchos de ustedes, seguramente ellos piensen, bueno, nosotros tenemos que reforzarnos sí o sí. Fabián Bustos lo ha visto, quiere un delantero, quiere un 9, necesita más gol. Ante esto, la opción de Rui Díaz es la principal, porque realmente marcaría la diferencia, por lo que significa Rui Díaz para la U, para el Fui Prano. Como goleador, él es más jugador que Luis Iberico, en todo caso más 9, más, bueno, más trayectoria, más experiencia. Y es un jugador que el hincha lo quiere ver, mueve mucho en el mundo, o en el universo U, como digo. Pero, de todas maneras, al no estar cerrado, existe la posibilidad de que la U se quede sin nada, y la U no quiere quedarse sin nada. Por eso, es que a mí me da, a mí me da, a mí me da, a mí me da Tinka, como se dice, que esto de Iberico sigue ahí, y están tratando de preguntar por qué, de no dárselo de Rui Díaz, que puede ser, termine empujando más por lo Iberico. Ahora, mira, pero cómo puedes, es que, acá dice que se recteó el interés, el interés, seguramente por ahí han hablado, han vuelto a retomar las comunicaciones, pero de ahí, no hay algo oficial, no, no, no es que los dos puedan llegar, o los dos vayan a llegar, que puedan llegar los dos, yo lo veo complicado, yo creo que es imposible, para mí es imposible, para mí es imposible por un tema económico. Pero, realmente creo que esto se da como opción B, lo de Iberico. Ahora, lo de Alianza Lima, ¿por qué también digo esto? Porque si Alianza Lima mostró interés, ponte, pues, ¿no? Iberico, Lau preguntó por Iberico, ¿ok? Iberico habló, habló. Iberico ha reafirmado, yo he hablado de esto, Iberico en una radio, no me acuerdo dónde, si no la citaría, pero en una radio, comentó que Lau sí preguntó por él, y que él estaba interesado en jugar en un equipo que pelee la liga y que pueda jugar torneo internacional, ¿no? Ese universitario de deportes, además, a él comentó que era hincha de la U, o sea, se puso un lacito, ¿no? Se puso un lacito, de ahí no se sabe mucho más. ¿Qué pasa? Lau se empezó a hablar del tema de Ruidías, entonces, se empieza a hablar de Ruidías, Iberico le llega a eso, es muy probable también que esto sea un tema de, ¿no? Representante, ¿no? Alianza Lima pregunta, hey, Iberico, ¿cómo vas? ¿Cuál es tu situación? Mira, aquí, no seduce todavía, y, y, o bueno, yo creo, ¿ah? Bueno, no lo puedo asfinalizar, pero es muy probable también que Iberico, universitario, aló, universitario, Alianza Lima, ha preguntado por mí. Ah, sí, sí. A ver, ¿tú cómo estás? Y vuelven a retomar, y le cae otra vez ese interés a universitario. ¿Por qué? Porque, repito, la U, al quererse reforzar, si no cuenta con Ruidías, la opción Iberico estaba ahí, pero si Alianza Lima pregunta, toca la puerta, agarra, Iberico, bueno, Iberico a lo mejor no se va a cortar, es hincha de la U, quiere jugar en la U, se muere por jugar en la U, ha dicho, él mismo ha comentado su hinchaje, abiertamente, hay fotos, y, obviamente, pero de eso no se vive, de eso no se come, él tiene que hacer una carrera, y Alianza Lima se presenta como una opción, seguramente para él interesante, yo creo que en igualdad de condiciones, o quizás con la U un poco menos, él va a decatarse por universitario, porque, repito, es así, Ruidías Iberico es muy, muy hincha de la U, y tiene buena relación con Manuel Barreto, eso también, ojo, tiene buena relación con Manuel Barreto, eso lo digo yo. Ahora, de todas maneras, pienso también, que esto va a depender, primero, de lo que pase con Ruidías, si, eso sí, yo creo que a Ruidías le deberíamos dar un plazo ya, ¿por qué? Yo quiero que Ruidías venga a la U, yo realmente lo quiero, es el jugador que más espero que viste la camiseta de la U, ahora en el centenario, y luego, yo quiero que Ruidías regrese a la U, porque sé lo que te puede dar, y sería espectacular que regrese ahora, no hay ningún mejor delantero peruano en actividad, ahora, que Raúl Mario Ruidías sacando a la Padula, bueno, que bueno, está en Europa, pero no sé si la Padula jugaría en el fútbol peruano, pero bueno, en margen de eso, pero Ruidías es top, top para el fútbol peruano, entonces, si llega Ruidías sería un golazo, ahora, si vamos a estar esperando, no, vamos a ver, es que sí quiero ir, pero el Seattle, si el Seattle complica las cosas, para mala suerte nuestra, y de Ruidías, a lo mejor esa prolongación, ese chicle que está estirando Seattle, a lo mejor, si no se puede terminar de concretar rápidamente, bueno, puede jugar en contra de esta negociación, y creo que también, para curarte en salud, y asegurar algo, sería, Iberico, bueno, quiero contar contigo, ahora, la situación con Iberico, sigue siendo lo mismo, que es que la U no quiere pagar nada por Iberico, y su club de Letonia, sí quería que se pague por él, porque no es que, es un jugador que no le contribuya, es un jugador que, de alguna u otra forma, le contribuye al equipo, y yo creo que, por ese lado va, opción A, Ruidías, opción B, Iberico, pero ya es momento de poner, creo yo, una fecha, mi fecha, para mí, yo creo que esta semana, esta semana, lo de Ruidías, tendría que ya definirse, esta semana, se tiene que definir, porque si no, alguien salimos, te puede comer la tostada, y se lleva Iberico, y si Ruidías te dice luego que no, o el Seattle te dice que no, adiós, y te quedas en la nada, te quedas en la nada, y creo que es lo que la U quiere evitar, tratando de, seguir, intentando lo de Luis Iberico, es lo que, finalmente, podría, o yo creo que podría pasar, esperemos, porque también es cierto, que, lo de Alianza Lima, en lo que le quería comentar, también pienso, ojo, que puede depender, de lo de Kevin Cernas, porque Kevin Cernas, ha hablado que se va a ir, luego que no, Kevin Cernas, se habla de 3 millones, finalmente, parece que eso es mentira, porque ni siquiera se ha ido, es más, hoy día ha jugado Alianza Lima, hoy día ha jugado Alianza Lima, y ha estado Cernas, ¿tú crees que el Fluminense, si lo va a fichar, va a permitir que vaya a jugar, en Trujillo, contra, la UCB? No, y va a permitir, si ya no le pertenece a Alianza, entonces, es mentira, que se haya pagado, o que vayan a pagar 3 millones, es mentira, la realidad es que todavía no hay un monto, seguramente, la realidad es que si lo quieren, pero, todavía no hay algo fijo, entonces, yo creo que es determinante esto, porque si, se habla de Kevin Quevedo, pero Kevin Quevedo, yo pienso que la Alianza va a apujar, por Kevin Quevedo, llegue, digo, se quede o no se quede Cernas, o sea, lo de Kevin Quevedo, seguramente, es una alternativa, ahí, pero lo de Luis Iberico, es reciente, y pienso mucho, que si llega a Quevedo, Alianza Lima, sí podría traer a Iberico, sobre todo, si se da lo de Kevin Cernas, atención con esto, porque, además, si Kevin Cernas termina saliendo de, Alianza Lima, el ingreso que le llegaría, de todas maneras, a haber un ingreso económico, seguramente sea, lo suficientemente importante, como para, pujar, por Iberico, y si es por el tema económico, ganarle a la U de manera categórica, si es por el tema económico, ganarle a la U de manera categórica, si se da lo de Luis, perdón, si se da lo de Kevin Cernas, ok, entonces, vamos a ver cómo se va dando el mercado, yo repito, esta semana, espero que se termine, finiquitando, se termine, ya, teniendo un panorama más claro, en cuanto a lo de Ruiz Díaz, que dé la noticia final, de si viene o no, y si no, Luis Iberico, no, pero, esperemos que la U pueda terminar, de concretar un fichaje, porque parece que es lo que busca, y lo que Bustos quiere, en fin gente, hasta acá lo dejo, quería decir, está rápido, y, espero que me escuchen, y me vean, en una próxima oportunidad, esto no lo voy a editar, lo voy a subir tal cual, con errores, lo que sea, pero no lo voy a editar, porque voy a hacer ahora, voy a editar, y tengo que hacer también, así que, nos vemos, nos vemos, nos vemos, y, y, y,